Hola amigos del canal Random, un día más estamos con otra película más de esta saga. Hablemos de... SAUV 7 o SAUV 3D. Dentro vídeo. La película nos sitúa tras el final de la primera, donde Gordon escapó tras cortarse el tobillo. El doctor encuentra una tubería caliente y decide cauterizar la herida a lo bestia. Nos encontramos ahora ante un singular escaparate, donde vemos que la gente se teletransporta... pues porque sí. Sí. Dos chavales se encuentran atados a una máquina, pero hay una tercera persona. Fuera vemos que hay gente que mira a cámara, y otros que además se ríen. De repente aparece el clásico muñeco que les explica el por qué están aquí y las reglas del juego. Resulta que Dina ha estado engañando a Brad y a Ryan obligándoles a quebrantar la ley. Así que para salvarse tiene que morir uno de ellos... pues porque sí, el caso es que muera alguien. Los chavales tienen un minuto y las cuchillas que hay frente a ellos se ponen en marcha, una para cada uno. Como Brad tiene ventaja, Dina intenta manipularlo para que mate a Ryan, pero sale mal, ya que se ponen de acuerdo para cortar a Dina. ¡Hala! ¡Muerta! Pero vamos a ver si encontráis el mayor error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que se suelta una de las tiras del peto de Ryan, pero luego vuelve a tenerla enganchada. ¡Realismo! ¡Eh, Canal Random! ¡No sabes nada! ¡Se la habrá puesto al cambio de plano! Pero vamos a ver, Tripardule, ¿cómo se la va a poner? ¿No ves que está atado? Hoffman consiguió escapar del cepo que le puso Jill, la cual se fue corriendo. Lo que no entiendo es por qué se lo encuentra de frente. ¡Se supone que tenías que alejarte, Jill! Hoffman se cose la cara a los Rambo y escucha en las noticias que ha muerto William y que hay varios supervivientes. Jill ha ido a la policía, pero solo hablará con Gibson. No sé si tendrá que ver con los pañuelos que se mueven entre plano y plano. La ex de Kramer le dice que quiere inmunidad y protección, pero nosotros queremos que no muevas tanto la taza. Total, que le cuenta que el cómplice es Hoffman. El inspector se deshace de su documentación y del teléfono. Además, se prepara para otro juego. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto no lo entiendo. El cabezón este se unió a Kramer porque si no revelaría que asesinó a Seth. Pero ahora que todo el mundo sabe quién es, ¿para qué continuar con los juegos? La persona a rehabilitar es un tal Bobby Dagan, que ha escrito un libro explicando cómo consiguió sobrevivir a Jigsaw, lo cual es mentira porque nunca participó en ningún juego. Incluso tiene engañada a su mujer. Jill tiene pesadillas en las que Hoffman consigue matarla. Estamos ahora con Evan, al cual han pegado al asiento y que para salvar a todos sus amigos, deberá despegarse y bajar la palanca frente a él, pero solamente tiene 30 segundos. Y como era de suponer, no lo consigue. Bobby está ahora grabando un programa mientras charla con varios supervivientes. En este caso, Sidney, la cual cuenta cómo fue su prueba. Lo que no entiendo es quiénes son algunos de ellos, porque en los registros de la policía no estaban. Parece que se han inventado unos cuantos personajes para meter más sangre en la película. En cambio, tenemos a otros que ya vimos anteriormente. En fin, que monta el numerito frente a cámara. Pero entonces interviene el Dr. Gordon, que le dedica un aplauso. Tras terminar, Bobby va hacia el coche, pero le secuestran. Gibson acude al desguace para examinar la escena del crimen, y allí encuentran un mensaje para él, además del cepo que le puso Jill a Hoffman. Bobby se despierta dentro de una jaula, pero no puede salir. Entonces se enciende una televisión. ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Como es un farsante, han decidido ponerlo a prueba, y tendrá 60 minutos para salvar a su mujer. Lo primero será salir de la jaula. Para ello, tira de una anilla y se abre la tapa de abajo. Aunque vemos que antes de hacerlo, se está sujetando de forma distinta en cada plano. En fin, que tras balancearse como un monillo, consigue escapar. Lo malo es que va a estar sujeto a la jaula de forma distinta en varios planos. Bobby recuerda que vio hace años en la televisión el testimonio de una superviviente de Jigsaw, y que su amigo le dijo que si las víctimas contaran sus historias, se harían ricas. Pero, ¿esta víctima quién es? ¿Por qué no ponen su nombre? ¿Y cuál fue su prueba? Es más, no sale su nombre entre los casos que tenía la policía o el FBI. ¡Es que se han sacado otro personaje más de la manga! Bobby sigue una línea que le va guiando. Mientras tanto, Gibson le muestra el cepo a Jill, y le dice que tiene sus huellas, pero las malas noticias no terminan ahí, ya que Hoffman sabe dónde están porque les ha enviado un mensaje. ¿Y cómo sabía dónde estaban? En el desguace hay varias explosiones, así que Gibson le dice a Rogers que abandone la zona. En el mensaje, Hoffman pide que le entreguen a Jill a cambio de que terminen los juegos, aunque podemos ver que los auriculares con micrófono están colocados de forma distinta. En la segunda prueba, Bobby encuentra a Nina, su publicista, aunque vemos que las luces se encienden dos veces. La llave que libera a la chica está en su estómago junto a un anzuelo, así que Bobby le tapa la boca, ya que hay un sensor de sonido que hará que se muevan cuatro cañerías que se le clavarán en el cuello. Además, solo dispone de 60 segundos. Bobby consigue sacar la llave, pero es tarde y la rubia muere frente a él. Por cierto, podemos ver que el hilo está colocado de forma diferente. Tras fallar la prueba, una cadena tira de Joyce, así que más le vale que no falle mucho más. Bobby se encuentra su libro firmado por él, y es que resulta que hace años se lo firmó a Kramer, que se creía rapero. A todo esto, mientras le firma a esta mujer, vemos que el folleto cambia de lugar. En el siguiente juego se encuentra a su abogada Susan en otra máquina. El objetivo es ponerse en una máquina durante al menos 30 segundos. Si no, unos tubos se clavarán en los ojos y la boca de Susan. El truco es que para salvarla, a él también se le clavarán unos tubos. En fin, que no lo consigue y Susan muere, provocando que la cadena vuelva a tirar de Joyce. Por su seguridad, han metido a Jill en una celda, y Gibson le pregunta si conoce al hombre de la foto. Aunque podemos ver que el destripaterrón es este, la sostiene con su mano izquierda, pero al cambio de plano lo hace con la derecha. La mujer dice que lo ha visto en la tele, pero en ese momento recibe un correo de Hoffman. Tras ver el video adjunto, Gibson ya sabe dónde está. Mientras tanto, Bobby se enfrenta a otra prueba en la que tiene que rescatar a su amigo Kale. El juego consiste en guiar a su amigo cruzando unas tablas, mientras él consigue una llave para liberarlo. Para ello, solo dispone de un minuto. Kale tropieza con una botella, la cual no vimos antes porque la iluminación cambia en cada plano, pues porque sí. Bobby consigue una llave y se la lanza a su amigo, pero sale mal y Kale se queda colgado como un chorizo. Otra vez para abajo, Joyce. Gibson encuentra el lugar donde Hoffman grabó los vídeos, y le cuenta a Rogers que fue lo que le pasó allí. Resulta que un mugroso estuvo a punto de matarlo, pero Hoffman le disparó por la espalda tras soltar el arma. Así que Gibson le denunció por brutalidad. En fin, que manda a su compañero a vigilar a Jill, ya que sabe dónde puede estar Hoffman. Bobby llega a otra sala donde ve por televisión a su mujer. El juego consiste en arrancarse dos muelas que tienen grabadas los números de la combinación que abre la puerta. La policía llega al lugar de los juegos, pero Gibson recibe una llamada avisándole de que han rastreado el correo y que se mandó desde el desguace. Aunque vemos que las direcciones IP son imposibles. Hombre, claro, no van a poner direcciones de verdad. Total que Gibson se va y los policías siguen avanzando, pero no pueden pasar por la zona del juego de Kale, así que toman otro camino quedando encerrados y muriendo por un gas letal. Bobby abre la puerta tras sacarse las muelas. Aunque vemos que en un plano están llenas de sangre y al siguiente están limpias. Gibson vuelve al desguace y encuentra una puerta además del cadáver de un calvo del juego del coche. Resulta que las explosiones fueron una distracción para llevarse el cuerpo y meterse en la bolsa de cadáveres en su lugar, consiguiendo así entrar en la comisaría. Lo que no entiendo es cómo es posible que aún tenga acceso a las cámaras de la comisaría. Bah, da igual, aparece una ametralladora y mata a Gibson y compañía. Bobby llega a la sala donde está Joyce y allí tendrá que superar la prueba que contaba en su libro, es decir, clavarse unos ganchos en los pectorales y trepar por unas cadenas que en esta ocasión le llevarán hasta unos cables que al conectarlos liberarán a Joyce, a la cual le confiesa que mintió. En fin, que el zarambute este se clava los garfios y comienza a trepar, pero justo antes de conectar los cables fracasa. Y al acabar el tiempo se forma una cabina sobre Joyce que muere churroscada. Mientras tanto, Hoffman mata a todo el que se encuentra en la comisaría, incluido Rogers, así que Hoffman va a por Jill. Y podemos ver que los trozos de Rogers pegados en los barrotes han desaparecido, pues porque sí, porque es gratis. Jill le clava una lima en el cuello a Hoffman consiguiendo escapar, aunque la asesina no la encuentra y la amarra a una silla para ponerle a continuación uno de los cepos de Kramer, con lo que la mujer... muere. Hoffman prepara el equipaje y destruye el hangar donde se refugiaba, pero le atacan. Resulta que uno de ellos es Gordon, que fue la persona a la que le dejó el sobre Jill, el cual contenía un mensaje de Kramer pidiendo que actuara en el caso de que le ocurriera algo a Jill. Además ayudó a Kramer con todas las operaciones que le hicieron a los jugadores, y también fue él quien mandó los mensajes a Hoffman. Aunque podemos ver que la letra es diferente en cada plano. ¡Flashback con errores! Total, que el doctor encierra a Hoffman en el famoso baño y le abandona allí, con lo que suponemos que muere. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Fin.